Estamos con más información para nuestras plataformas de Red Patria Nueva. Nos encontramos con Nadia Cruz, defensora de El Pueblo. Y bueno, pues adelante, por favor, esta jornada ustedes también están participando como Defensoría. Claro que sí, un saludo fraternal a Patria Nueva. La Defensoría de Pueblo no puede quedar indiferente ante la movilización por la situación que estamos atravesando las mujeres, no solamente de violencia, sino también por las consecuencias de la pobreza, que eso genera discriminación, desigualdad, falta de acceso a muchos derechos para las mujeres. En ese marco, la Defensoría de Pueblo, a tiempo de conmemorar y rendir un homenaje a todas las mujeres de nuestro país y del mundo, pues queremos alzar nuestra voz para exhortar a los estados, particularmente al estado boliviano, para que pueda asegurarnos una vida digna, para que nos pueda asegurar un porvenir dentro del vivir bien. ¿Qué es lo que faltaría para que pueda cesar estas injusticias en contra de la mujer? Bueno, primero es necesario que toda la norma y política pública que ya se ha planteado, que se ha aprobado dentro de los órganos de poder, pueda ser implementada. Necesitamos tomar en cuenta que las normas de mayor protección, como la 348, por ejemplo, lastimosamente no han permeado en la institucionalidad de municipios, de gobernaciones y también de diferentes instituciones estatales. Eso ha generado pocos avances para el ejercicio de derechos o para la prevención de la violencia propiamente dentro del estado boliviano. En la gestión 2019, las mujeres han sido reprimidas tanto en la Ciudad del Alto y en otros puntos de Bolivia. Sí, particularmente las mujeres indígenas, las mujeres campesinas o aquellas que solamente por su fisonomía o sus características habían sido clasificadas por una tendencia política. E incluso así hubiese sido aquello, cierto, lastimosamente sí se ha generado una ola de racismo, una ola de discriminación hacia estas mujeres, no solamente por su condición de ser mujeres, sino incluso por su participación política dentro del estado. Ha sido lamentable, estos hechos lastimosamente todavía están en la impunidad, no se han generado procesos serios de investigación y la llamada pacificación que inició el gobierno de la señora Áñez solo ha servido para poder parar la movilización y de alguna forma tapar todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Un mensaje, por favor, para toda la población femenina. Bueno, para las mujeres un abrazo en solidaridad, en fraternidad, que podamos unirnos todas juntas para romper, para ir desestructurando el patriarcado, que no nos gane el odio, que no nos gane el miedo, que venza la lucha feminista, la lucha por las mujeres, la lucha por la vida para poder seguir avanzando. Muy bien, muchas gracias. Ahí están las declaraciones también de Nadia Cruz, defensora del pueblo del estado plurinacional, como instituciones y organizaciones sociales, también se han dado cita en estos lugares, esto conmemorando al 8 de marzo, Día de la Mujer.